Bueno, 19, 7 minutos, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a Tupungato, a una situación de tensión también que se vivió allí. Un hombre que al parecer enciende, o mejor dicho, incendia su auto, Sofía, es así como lo estaban contando. Así es, esto ocurre en la calle Almirante Brown y Monseñor Fernández en el departamento de Tupungato, y las imágenes son elocuentes, ahí las estamos visualizando. ¿Cómo ocurre primero? Bueno, un hombre iba junto con su hijo al mando de este Fiat Palio, cuando de repente comienza a tener un desperfecto el motor, todo indica que se comienza como a incendiar el motor, y es allí cuando interviene el personal de bomberos, ahí se sofoca ese principio de incendio, pero después la policía le solicita la documentación al conductor del vehículo, y tenía la licencia de conducir vencida y la tarjeta verde vencida. Esto generó una discusión entre las personas que estaban, o sea, los conductores, diríamos, los que iban en el vehículo, con la policía, y hay un bidón de nafta, o de, diríamos, de, sí, de nafta creo que es, que arrojan hacia el vehículo e incendian su propio vehículo, para evitar que les retengan el vehículo, el auto, en este caso, ¿no? Esto pasó... Pero que, claro, ¿qué explicación hay? A ver, perdón, me quedé callada porque estaba tratando de explicarle a mi cabeza qué podría haberlo llevado a hacer esto, o sea, porque incendiaron su propio auto. Sí, todo indica que este señor se sacó de sus cabales y, bueno, no quería que le... Perdió el control de sí mismo. Exactamente, no quería que le retuvieran el vehículo, se enojó con la policía después de esta discusión, que ustedes están viendo en imágenes allí, inclusive se escucha de fondo, ¿no?, la discusión, y, bueno, allí tiraron el combustible y generaron este incendio en su propio vehículo. Claro, lo que dice la gente, lo va a prender, lo va a prender. A ver, ¿podemos escuchar el audio de lo que está pasando en el momento? Bueno, esta es justo una parte que está más lento. ¡Córranse! ¡Lo va a prender! ¡Córranse! Ahí dice, córranse, lo va a prender. Bueno, la información que nos llegaba también a través de nuestros colegas, los que primero recibieron este video, o seguramente conjuntamente con vos, Sofía, es que el hombre tenía un problema personal y que probablemente eso haya incidido en la decisión que toma. A ver. Por supuesto, es incomprensible. Claro, no se logra escuchar. No, lo que pasa es que los vecinos comienzan a gritar, ¿no?, porque lo ven a este señor que está como fuera de sí en cuanto a la discusión. Porque allá están forcejeando con otro que es el que después da la vuelta y es el que termina prendiendo, creo que, el auto, ¿no? Claro, sí, es que tengo entendido que... Este sujeto de rayado. Sí, la verdad es que no logro identificar cuál es el padre y el hijo por la distancia del video, pero sí, bueno, fueron los protagonistas de este episodio que ocurrió en el departamento de Tupungato, la verdad es que... ¿No se sabe si están detenidos ambos? Sí, quedaron prendidos, sobre todo el conductor del vehículo, porque no tenía justamente en regla la documentación y posiblemente en las próximas horas puede llegar a ser imputado por resistencia a la autoridad. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en el Valle de Bucos.